Por las calles, solitarias, unos vuelven y otros marchan Desolado, paisaje de nostalgias Oscureciendo, cae la tarde, ya no te espero, siento ser tan cobarde Las farolas alumbran las aceras mojadas Engañando mi mirada, a veces de espaldas y otras son las que pasas Por donde nunca te esperé Porque ya no existe nada que me sirva de consuelo Solamente tu mirada y el amor que llevo dentro Porque ya no existe nada que me sirva de consuelo Solamente tu mirada y todo y nada me arrepiento Bueno pues a quien escuchan se llama Javier Márquez Ahora pues escuchamos este tema completo Así ahora escuchamos un anticipo Es tu mirada Javier Márquez, joven cantautor y productor musical sevillano Con el cual vamos a hablar seguidamente De su proyecto y de toda su trayectoria Así que no nos queda más que darle la bienvenida a nuestra emisora Javier Muy buenos días Buenos días José, ¿cómo estamos? Muy buenos días y bienvenido Muchísimas gracias por estar ahí A ti igualmente y a toda la audiencia de Radio Futuro, ¿cómo no? Y bueno, y por querer presentarnos tu música Por querer presentarnos este adelanto de lo que va a ser tu próximo disco Con dos singers ya Exacto Exacto Bueno pues yo quiero conocer un poquito a Javier Márquez Y que la audiencia también lo conozca Decíamos que eres un cantautor y productor musical sevillano Pero, ¿cómo fueron tus inicios Javier? Bueno pues mis inicios fueron realmente cuando era realmente muy joven Muy joven Con 12, 13 añitos pues me atraía mucho el tema de los teclados, los pianos Y entonces pues empecé un poquito por ahí pues tocando pianitos Así, pero piano de juguete No piano profesional sino de juguete Y a partir de ahí pues ya empecé a hacer mis primeras melodías Mis primeras letras Y ya con el paso de los años pues poquito a poco pues fui perfeccionándome Perfeccionándome Y bueno, la idea me gustaba mucho Alejandro San Ya salió Alejandro San Me gustaba mucho como él lo hacía Yo me fijé mucho de él, aprendí mucho de él Y a partir de ahí pues me empecé un poquillo a cantar A hacer más canciones y tal Y pero bueno Después me dediqué más bien al tema de la producción musical Me dediqué más a hacer disco para compañías discográficas De todo tipo de música, de todos los estilos musicales Y ahora pues con el paso de los años Pues como te estuve comentando ayer Pues mira, me ha dado otra vez un poquillo esa inquietud De bueno, y por qué no Por qué no puedo ser yo el intérprete de mis propias canciones No, por qué no Y entonces pues de ahí pues he ido recopilando canciones mías De antiguas, otras modernas también Otras que son nuevas que estoy componiendo ahora En esta etapa que estamos viviendo de confinamiento Pues estoy haciendo letras nuevas, canciones nuevas Y ahí estamos en ello Estoy creando mi primer disco Que se llama Siempre Juntos Y este primer single que acabamos de escuchar Tu mirada Pues es el primer tema que se ha producido De este disco Y bueno, vamos single a single Digamos que tema a tema Produciendo el disco entero Pasito a paso Con calma Con buen pie Bueno Javier, ¿de dónde nace tu mirada? Pues mira, tu mirada es una canción Que tengo yo compuesta desde hace bastante tiempo Sí Y bueno, pues es una canción romántica Porque Bueno, alguna vez a todos nos ha podido ocurrir Que hemos estado enamorados de alguien Y bueno, pues alguien no está O estuvo, ya no está Entonces pues son vivencias de hace muchísimos años Y esta canción Pues una vez que yo decidí rescatarla Se la entregué a Jorge Reyes Que es un productor sevillano también Y él fue el que se encargó de darle vida De darle este sonido tan maravilloso Tan popero Que tanto me gusta Y bueno, él es el culpable Digamos, de que esto suene tan bien Es un tema antiguo mío Pero que ahora se ha modernizado mucho más Con estos arreglos musicales de esta producción La verdad es que ha quedado muy bien Un tema que ya había cantado alguien, Javier O lo tenías tú ahí en el cajón Bueno, yo Yo he compuesto canciones Pero claro Los artistas con los que he contado O para los que he colaborado hasta el día de hoy Pues son casi todas estas emergentes Son artistas que bueno Pues están ahí En cualquier momento pues pueden salir A la fava, ¿no? Pero de momento pues vamos ahí Dándonos un poquito a conocer Un poco en todos los estilos En todos los sentidos No solamente componiendo Sino también como cantante Y todo Esto es paciencia Y hacer las cosas con cariño Con mucho amor Y al final El éxito Si está para ti Pues llega Exactamente Y con entusiasmo Que ese nunca se pierda Con entusiasmo Sí, sí Eso siempre Hacer las cosas con ilusión Con alegría Con ganas Y lo hace uno principalmente Pues por uno mismo, ¿no? Yo lo hago por mí mismo Porque es lo que más me gusta En esta vida Pues componer Y estar relacionado con el mundo musical Es lo que más me gusta Bueno, Javier Escuchábamos al principio Un trocito Una pincelada De este Tu mirada Si te parece Lo vamos a escuchar al completo Para que Nuestra audiencia disfrute Con tu música Este primer Este primer sencillo De siempre junto De un próximo disco Que se titula Tu mirada Lo escuchamos Ok Por las calles Solitarias Unos vuelven Y otros marchan Desolado Paisaje de nostalgia Oscuro Que me sirva Que me sirva De consuelo Solamente Tu mirada Y el amor Que llevo dentro Porque ya no existe nada Que me sirva De consuelo Solamente Tu mirada De todo y nada Me arrepiento Hablo solo Con mi ausencia Estoy perdido Como mi paciencia En otros brazos Me siento más confundido Si es mi destino No estar contigo A Dios le pido Que me indique El camino Para olvidarme Ya de ti De ti Porque ya no existe nada Que me sirva De consuelo Solamente Tu mirada Y el amor Que llevo dentro Porque ya no existe nada Que me sirva De consuelo Solamente Tu mirada De todo y nada Me arrepiento Porque ya no existe nada Que me sirva De consuelo Solamente tu mirada Y el amor Que llevo dentro Porque ya no existe nada Que me sirva De consuelo Porque ya no hay miradas Entre tú y yo Bueno, pues ahí quedó Bueno, pues ahí quedó tu mirada Este bonito tema De Javier Márquez Javier Un tema que se lanzó en el mes de marzo, ¿no? Sí, en marzo Sí, en marzo Fue un poquito antes De toda la historia Esta que estamos Desgraciadamente Viviendo Fue una amiguita antes Y también ha acompañado Un videoclip Un videoclip Exactamente Exactamente Un videoclip Sí, cuéntanos La experiencia Con el videoclip Bueno, pues mira Yo también Como estoy metido En la industria musical Pues también Hago videoclip Para otros artistas Y tal Y entonces el videoclip Este de tu mirada Me lo he producido Yo mismo también Entonces pues Estuvimos por Diferentes sitios De Sevilla Evidentemente Mi Sevilla Maravillosa Y estuvimos haciendo videoclip La verdad es que Lo rodamos en un par de días En un par de días Y nada Después se hizo El montaje Y bien Es un videoclip Muy sencillito Que no No hay grandes Colaboraciones Ni hay una gran producción Es una cosa muy sencillita Simplemente Bueno, pues un poco Para intentar mostrar Un poco Una idea De lo que De lo que es la canción De todas formas De todas formas Javier Ya no hay grandes producciones De videoclip Los videoclip Tienden cada vez A ser más sencillos Y que lleguen más Directamente al público ¿No? Sí Sí, la verdad es que sí Que cada vez hay menos Menos grandes producciones Ni efectos especiales Ni nada de esto Sino que Todo se basa Mucho en una localización O dos localizaciones Y bueno Un buen vestuario Y una Alguna vez Bueno, pues algún baile O alguna interpretación Pero bueno Que el videoclip Es verdad lo que tú dices Que ya no hay Tantas grandes producciones Como había antes ¿No? De videoclip cineásticos Y cosas así Sí, es que te perdías En el videoclip En aquella época Y parecía más bien Una película Y no estabas escuchando Ni la canción ¿No? Digo, digo Como los vídeos De Michael Jackson Que fueron los que Sí Fueron los que iniciaron Todo el tema Este de los videoclip El thriller Eso Más que un videoclip Era una película Vamos, era una maravilla Vamos Eso ha sido una maravilla Y ya hoy Bueno, pues hemos vuelto Un poco Parece ser que Bueno, pues Todo un poquito más minimalista Un poco más sencillito Más Llegar Más directo Sí Bueno A todas las personas Que siguen Al cantante Hola cantante Pues sí Bueno, pues Tu mirada Fue El primer sencillo Como decimos No, tú A ver si me lío Tu mirada Sí, vale, vale Tu mirada Primer sencillo En marzo Pero ahora tenemos ya Otro single Nuevo Ahora tenemos ya otro Recién estrenadito Recién estrenadito también También Y se titula Mi estrella Mi estrella Este ¿Cómo ha sido producido? Cuéntame Este Es muy Muy, muy parecido Muy parecido Al tema anterior Me refiero También es un tema Compuesto por mí Hace ya un tiempo Y que también Ha sufrido Una importante Transformación Esta vez De la mano De José Miguel Álvarez Como productor Él ha sido El que Le ha dado El cambio Al tema original Como yo tenía Musicalmente hablando Pues Él ha sido El que ha dicho Bueno Esto va a ir ahora Así En vez de así Como tú lo tienes Pues ahora va a ir así Y la verdad es que Te ha mejorado muchísimo Y lo mismo Pues es una canción También de amor Una canción romántica También estilo pop Y el videoclip Pues estamos Ya pues Por esta semana Y en esta semana Finales O O a la semana siguiente Para rodar el videoclip Ya tengo La actriz Digamos Una chica Que es modelo Que va a participar En el video Me falta todavía El chico Pero ya tenemos Las localizaciones Ya tenemos sitios Donde vamos a ir A rodar el video Uno va a hacer Un hotel de Sevilla Con una suite Muy bonita Y tal Y entonces Ahí vamos a desempeñar Gran parte De lo que es el video En esa suite Y ya después Bueno Iremos improvisando Algunas cosillas Por ahí también Y bueno Quiero hacerlo Pues como siempre Hago todas las cosas Con mucho cariño Con mucho amor Y dedicándole Lo mejor de mí Lo mejor que yo sepa Hacer lo que sea Entonces Así que dentro De quizá Un par de semanitas O tres Pues quizá Pues estemos Estimando el videoclip Tendremos ese videoclip Pero de momento Ya tenemos la canción Sí Nos decías Que era también De corte Sentimental ¿No? Sí También Yo es que soy muy Siempre he sido muy romántico Siempre me gusta Cantarle al amor Al amor Al desamor ¿Sabes? Son mis temas principales Mis temas principales Ya después puedo también Hablar de otros De otros temas Pero básicamente Casi siempre me dedico Al tema del amor Es lo que más me llega Bueno pues vamos a escucharlo Si te parece Este segundo single Que se llama Mi estrella Mi estrella Siempre Podré pasar sin tener tu amor Porque ya esta ilusión Se ha convertido en mi obsesión Siento Siento tus manos En mi cuerpo Puedo abrazarte Y adorarte Sentirte mía De verdad Luego Cuando despierto Y no te encuentro Y veo que todo Y veo que todo Ha sido un sueño Del que no quiero Despertar Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón Quiero Quiero sentir Que estás conmigo Y susurrarte Al oído Quiero tenerte Una vez más Y ahora Ahora que sé Que ya eres mía Dejo de ser Una agonía Para hacerse Realidad Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón No Oh no Oh no Tú eres igual Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que ha robado Mi corazón Bueno pues un tema romántico Pero ya con Un poquito de ritmo ¿Verdad Javier? Sí Un poquito de ritmo Así suena tan bonito Este tema Mi estrella Es mi estilo A mí me gustan Las canciones románticas Con letras así como En principio tristes ¿No? Sí Pero con música alegre Entonces pues Queda muy bonito Porque es una mezcla ¿No? De hoy La historia quizás Un poco triste Pero Musicalmente Pues es muy alegre Entonces ese es un poco Mi estilo Lo que a mí siempre Más me gusta hacer ¿Y este estilo Cómo lo definirías tú? Javier Pues es todo lo más parecido A música pop Sí Es que es música pop Sí Tengo pensado ahora En las próximas canciones Hacerlo un poquito más Girando un poquito Al pop reggaetón O reggaetón flamenquito O algo así Algo así un poco Sin meterme demasiado En lo que es El estilo reggaetón Porque tampoco es Un estilo en el que yo Me sienta muy Muy identificado Pero sí que puede Llevar un poquito más Esa base rítmica Reggaetonera ¿No? Un poquito Pero no mucho Sin excederme demasiado Una pinceladita Por ahí en medio ¿No? Una pinceladita Sí A mí me gusta ser fiel A mi estilo Y yo en realidad Hago la música Porque me gusta a mí Y ya está Y bueno Si coincide que hay muchísima gente Porque también le gusta Lo que yo hago Pues bien Pero tampoco me gusta A mí girarme Según la tendencia Musical del momento ¿Sabes? Sino que bueno Es una cosa que yo hago Porque me gusta a mí Y ya está Y si a alguien más Me gusta lo que hago Pues perfecto Yo me siento cómodo Haciendo tal como Lo estoy haciendo Exactamente Es importante Sentirte cómodo tú Porque así también Se transmite muchísimo más Pero bueno Javier No está mal Tampoco meterle Algún tema Alguna pinceladita De otro género Sí, sí, sí Bueno De hecho Lo tengo Lo tengo prehisto De hacerlo así De darle Esa pinceladita De reggaeton Y bueno Yo creo que Que va a quedar bien Yo creo que sí Bueno, pues tenemos ya Dos singles Sí Uno Con videoclip El siguiente El videoclip Próximamente Se está cosiendo Cosiendo ya ¿Qué es lo siguiente Javier? ¿Ir sacando Single a single O tienes ya Una fecha prevista Para la publicación Del álbum completo? Mira Debido a la situación Que estamos viviendo Sí Pues Me lo voy a tomar Con calma En el sentido De que bueno Si no estuviera pasando Esto pues Intentaría por todos Los medios Que para octubre En septiembre Octubre Pues tuviera El disco Ya completo ¿No? Un disco De unos diez temas Sí Pero en vista De que esto Va un poquito Más tranquilo Pues yo entonces Quiero dedicarme A hacer esto Más tranquilo también Entonces Seleccionando bien Los temas Mirando bien Las letras Mirando bien Los arreglos musicales En fin Mirándolo todo Con lupa Y entonces Pues sí Iré haciendo Pues prácticamente Un single Pues cada mes Mes y medio Más o menos Hasta que tenga Pues esas Esas diez canciones No sé Qué tiempo Verán Lo mismo Hay un momento dado En el que digo Oye Pues este mes En lugar de un single Vamos a hacer Dos o tres No lo vamos a presentar Sino que Vamos a darle Un acelerón Al disco O lo mismo O lo mismo No lo sé Yo voy improvisando Voy viviendo Digamos Día a día Viendo lo que va Ocurriendo Sin prisa Sin estrés Haciendo las cosas Lo mejor posible Sí Además Javier En la situación Que estamos Tampoco podamos Tener prisa Para nada Porque Es el día a día Lo que nos va Es el día a día Exactamente Porque ahora mismo El tema musical Igual que muchísimos Sectores Pues está muy fastidiado Bueno pues no se pueden Hacer conciertos No se pueden Llevar los aforos Al cien por cien No se puede Entonces bueno pues Es el momento De reflexionar Y de bueno pues Vamos a Hacer las cosas Con tranquilidad Con calma Vamos a estudiar Las nuevas posibilidades Que van saliendo Y vamos haciendo Todo lo que Lo que vayamos pudiendo Bueno pues Así poquito a poco Sí Vamos adelante Y esperemos que Esto se normalice Un poquito Javier Porque también Yo espero Porque también Tendrás previsto Actuar en directo ¿No? Claro En el futuro Claro La idea de todo esto Es claro pues Tener un Un repertorio Para poder actuar En directo ¿No? Claro que sí Lo que pasa es que bueno Con todo esto Que está ocurriendo A principios de año Cuando no sabemos Nada de eso La idea era esa La idea era de crear Este año el disco Y de A finales de este año En el repertorio entero Y empezar ya con la gira Esa era la idea Inicial Pero la verdad es que Terminar este tema De mi estrella Me ha costado mucho Porque Nos ha acogido ya En pleno confinamiento Entonces pues El tema estaba en el estudio Yo no podía Hacer cámara de estudio Entonces todo esto Nos ha ralentizado Un montón Y claro Nos ha hecho Tener que tomar Que cambiar el rumbo ¿No? O sea Ahora no podemos Hacer conciertos Ahora va a ser muy difícil Cerrar una gira Ni que nadie pueda Ya verte Es muy difícil Con lo cual Vamos a dedicarnos A otra cosa Vamos a seguir componiendo Seleccionando canciones Creando El disco Con más tranquilidad Y ya está Con paso a paso Pero con buena letra Además hoy Tenemos unas plataformas De promoción Buenísimas Como son las redes sociales Exacto Las redes sociales Que este vídeo Este El tema que hemos escuchado Ahora mismo El de mi estrella Sí Aunque no está el videoclip Pero si Si he hecho un pequeño vídeo Para no Para no poner típico vídeo Con una foto fija Con la letra y tal Para que no fuera Así tan simple Pues hice un vídeo Donde sí aparezco yo cantando Y decirte que En solo una semana O diez días Ha tenido más de 12.000 visitas Pues eso es Una cifra importante Exacto Entonces Es un indicativo De que Oye pues Parece que sí Que está Gustando la canción Y bueno Entonces yo Poquito a poco Sin ilusionarme Pues vamos a seguir trabajando Haciendo las cosas Con mucho cariño Con mucho amor Y verás Como pasito a pasito Las cosas que se hacen bien Y con cariño Tienen al final Su recompensa Claro que sí Al final se recogen Su fruto Exacto Javier ¿Piensas el disco Sacarlo en formato físico Y digital o? No lo creo No No El disco físico El disco Se pondrá a la venta En las plataformas digitales Sí A lo mejor Si se hace un número Limitado De copias ¿No? Pues para el día de mañana Que empecemos con la gira Y o firmas de Firmas de disco Y tal Pues a lo mejor Así harán falta Discos físicos Pero Muy raro Muy raro Eso ya es muy complicado Sí Eso es muy complicado Pero bueno Hay que ir adaptándose A los nuevos tiempos Y oír Bueno Sí La verdad que eso era bonito Eso de sacar disco físico De que se vendiera en las tiendas La verdad era una ilusión Esa es la ilusión del artista No de ver su disco En las tiendas Eso siempre nos ha gustado Ahora las tiendas Pues son las tiendas online Ya está Bueno Adaptándonos Como te decía A la nueva Forma Adaptándose Sí Exactamente Y con todo esto También tú Hablábamos Javier Que eres productor musical Exacto Esas facetas También las llevas adelante Las llevo adelante Yo También soy Mánager Mánager de artistas Entonces tengo Una plataforma digital Que se llama We are music Y ahí Los artistas Se pueden registrar Ellos mismos Y a partir de ahí Yo inicio una promoción Para ellos Con la idea De Pues de buscarle actuaciones De De buscarle también promoción De entrevistarlos En emisoras de radio Y son casi todos Artistas Emergentes también Son gente Pues que lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Pero que bueno En el mundo de la música Ya sabemos que no es un mundo fácil Que cuesta mucho trabajo Hay que tener mucha constancia Mucha paciencia Pero que poco a poco Todo el mundo termina Termina También recogiendo sus frutos ¿No? Entonces pues Efectivamente Este tema Pues ahora mismo También está muy parado El tema de Representación de artistas Y de crear conciertos Pues ahora mismo Es lo mismo Lo mismo Está todo completamente parado Completamente parado Pero es importante Esto que Nos decías Este apoyo A los artistas Que están empezando Artistas emergentes Sí, sí, sí Hay más gente Pero con muchísima calidad Con muchísima Con gente Que vale mucho Vale muchísimo ¿Qué ocurre? Bueno, pues que A día de hoy Todavía no han sido descubiertos Sí Y ahí está Javier Marquez Para descubrirlo Ahí está Entonces ahí estoy yo Aportando mi pequeño Granito de arena En la medida de lo que puedo De lo posible Pues para hacer Que llegue a más gente ¿No? Y ya está Si está en mi mano El poder ayudarlo ¿Por qué no? Pues claro que sí Porque Bueno Las grandes discográficas Ya sabemos a quién apoya Claro Simplemente a quién Le deja dinero Pero a artistas Que están comenzando Es complicado Que una gran discográfica Los apoye También La industria musical También ha sufrido En estos últimos años Un cambio muy importante En lo que era Su estrategia Digamos A la hora de seleccionar Un artista Hace unos años Las discográficas Sí apostaban Por un artista Por un artista nuevo Un artista emergente Oye me gusta Este canta bien Tiene buena imagen Lo hacemos Pero ya hoy en día No Hoy en día El artista Es el que tiene que Demostrarle a la discográfica Que ya está funcionando Que tenga Miles de seguidores En Instagram Que tenga Miles de seguidores En Facebook En Youtube Que cada vez que publique algo Pues lo vean Cientos Miles de personas Entonces Ese es el indicativo Principal Por el cual Una discográfica Se fija ya En un artista O no Cuando ya realmente Lo ve Funcionando Bueno pues Ahí está Javier Márquez Para apoyar A estos artistas Pues sí Emergente Decirte Decirte Como ya lo habíamos hablado Que nuestra emisora Está a tu total disposición Para todos los artistas Que llegue a promocionar Porque de eso se trata De ayudarnos unos a otros Un poquito Exacto En la medida De nuestras posibilidades Pues muchísimas gracias De verdad Te agradezco muchísimo Bueno pues Estamos en contacto Muchísimas gracias Javier Por este ratito Tan agradable Presentándonos Tus dos primeros singles Tu mirada y mi estrella Y bueno pues Seguimos en contacto Y Seguimos promocionando Seguimos promocionando Tu música Aquí también En nuestra emisora Igualmente José Y nuevamente Un saludo A toda la audiencia De Radio Futuro De Radio Futuro Sí Sí Perfecto Radio Futuro Sí Radio Futuro Lo has dicho bien Lo has dicho bien Javier Muchísimas gracias A ti José Y ahora Ahora que sé Que ya eres mía Dejo de ser Una agonía Para hacerse realidad Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que has robado Mi corazón Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que has robado Mi corazón Oh Oh no Oh no Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que has robado Mi corazón Tú eres igual Que aquella estrella Que se posa En mi balcón Tu luz es tan grande Y tan bella Que has robado Mi corazón Tu luz es tan grande Tu luz es tan grande Y tan bella Y tan bella Tu luz es tan grande